La primera vez hay autonomía en el Poder Judicial, porque dependían los ministros del presidente. Se les pueden dar todos los argumentos, que no intervengo, que no era mi candidata la señora Yasmín, que propuse a cuatro y dos, entre la que se encontraba de las dos, la licenciada Yasmín siempre apoyó nuestras propuestas. Y la licenciada Loretta, los otros dos que propuse, de inmediato se deslindaron de nosotros. Decían que el presidente de la Suprema Corte también dependía de nosotros. No, yo siempre lo he tratado con mucho respeto, porque lo consiguió una gente recta, a Saldívar, aunque pues tenemos también diferencias y no intervine.